Mi panza está triste. ¿Hay algo bueno para comer por aquí? Apuesta que hay algo aquí arriba. ¿Y bien? No, qué decepción. Tanto para nada. Debe haber algo bueno. No puedo creer lo que ven mis ojos. Hola. Increíble. Manos a la obra. Pero, ¿qué brujería es esta? ¿Hermana? Hola, querida. Está vacío. ¿Qué puede hacer una niña con hambre? Inaceptable. Necesito su ayuda. ¿Qué es esto? ¿Un pastel? ¿Suena bien? ¿Qué hay de mí? ¿Pato? ¿Qué hago con esto? Interesante. Baja la velocidad, ¿quieres? Oh, mi espalda. Oh, no, no. Sé exactamente qué hacer. Y usaré sándwiches de helado. ¿Hay algo más delicioso? Bueno, la cobertura lo es. ¿No es así? Y más sándwiches de helado, obvio. ¿Crema batida a alguien? Realmente es el aderezo perfecto. Y puedes comerlo como quieras. Solo mira toda esa deliciosa esponjosidad. Es simplemente hermoso. Todo listo. Impresionante, ¿verdad? ¿Ah? Oh, ¿ya terminaste? Tengo algo de trabajo para hacer. Es tan fresco. Solo necesito la porción perfecta. Ajá. Sí, ahora aprieto. Lo tengo. La cucharada perfecta de patito. Fácil. Ahí está. Es perfecto. Oh, cua cua, pequeñín. ¡Qué lindo! Son una pequeña familia. ¡Tadá! Bueno, este es interesante. ¿Patitos de helado? Este está delicioso. Me encanta. Así se hace. Gracias, querida. No necesito este. ¡Oh, qué grosera! Más para nosotras, supongo. ¡Salud por mí! Está bueno. ¿Ah, sí? Es un poco frío para mis viejas tentaduras. Pero es rico. Segundos, por favor. Ok, chicas. Todavía tengo hambre. Oh, ¿qué es esto? ¿Una calavera? Puedo encargarme de eso. Incluso tengo un molde de calavera. Empecemos la fiesta. Primero el caramelo. ¡Qué viscoso! Luego el chocolate. Colorante alimenticio negro, por supuesto. ¡Oh, sí! Eso se ve bien. Tan decadente. ¡Guau! Ahora al molde. Van a quedar geniales. Ahora llega el momento de la verdad. Mira esto. Una pequeña calavera. ¡Guau, qué miedo! Genial. Supongo. ¿Y para mí? ¿Un hombrecito? Lo tengo en la bolsa. ¿Listos para algo de magia culinaria? Uno más. Luego vienen las vallas. El otro lado. Aquí vamos. El hombre perfecto. Bueno, casi. Que venga el azúcar, cariño. Ajá. Quiero que esto esté extra dulce. Las cosas se están calentando por aquí. Hirtiendo, de hecho. ¡Oh, está listo para llevar! Solo siéntate y relájate, pequeñín. Y lo volteo. Hermoso. Hola, pequeño hombre dulce. ¿Estás lista? Se ve bien, abuelita. Mira esto. Es un pequeño hombre de frutas. Genial. Tienes que amar ese crujido. Está todo jugoso por dentro. No podría ser más dulce. Pero, ¿qué pasa con el otro plato? Este. ¡Guau! ¡Qué miedo! Delicioso. ¡Oh, crujiente! Esto es fantástico. Aprobado. ¡Bien hecho! ¡Qué rico! Y bien, calaveras al poder. ¡Jujú! ¡Sí! ¡Bien hecho, cariño! ¡Mmm! Mira este refresco. Y es todo mío. Ya puedo saborear la bondad dulce y azucarada. No puedo esperar más. ¡Me haces tan feliz! ¡Mmm! ¡Mmm! Te ves hermoso esta noche. Me encanta lo que llevas puesto. Tú, tú me completas. Ven a mí. No quiero que este momento termine nunca. Te amo mucho. ¡Alex! ¡Alex! ¡Despierta! ¡Dame ese refresco! Estaba tan cerca. Sabes que no debes beber esto. Eso es lo que tú piensas. Tengo otro. La abuela nunca me encontrará aquí debajo. Tengo que ser rápido. ¡Espera! ¿Cómo hace eso? Estoy decepcionada de ti. Como si me importara. Siempre planeo con anticipación. Jeje. Soy demasiado inteligente. Me esconderé detrás de este árbol. Por fin estamos solos. Espera. Estoy aquí arriba. No puedes escapar de mí. Nunca me rendiré. Déjame en paz. Te protegeré, refresco. Me estoy mareando. Bueno, deja de correr en círculos. ¡Alto! Estoy sin aliento. Ya no puedo hacer esto. Jeje. Eres demasiado anciana. Estoy bien. Voy por ti. ¿Pero qué? ¿Por qué no me dejas ser feliz? Todo lo que quería era un refresco. Ella tiene que arruinarlo todo. Espera un segundo. Creo que tengo una idea. Esto definitivamente funcionará. Sacaré la rebanada de pan de arriba. Ahora necesito un vaso. Ajá. Esto servirá. Lo presionaré en el pan. Quiero cortar un círculo justo así. Haré lo mismo con el resto del pan. Pero falta una cosa. Mi hermosa lata de refresco. Pondré esto dentro del pan. Luego lo cubriré con una rebanada de pan entera. Oh, aquí viene la abuela. Actuaré con naturalidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás actuando tan sospechosamente? Ok, ok. Diviértete. Espera. Uf, se fue. No puedo creer que haya funcionado. Realmente me merezco esto. Espera. ¿Es leche? ¿Qué pasó? ¿De verdad cree que puede engañarme? Hacía ese truco cuando era pequeña. ¡Eh! ¡Regresa aquí! Esto es tan molesto. ¡Uh-huh! Puedes volar, pequeño patito. ¿Quién sigue? Justo en el blanco. Oh, Puppets. Alex, ¿estás aquí? Oh, vaya. Mira este lío. ¿Qué pasa? Estoy un poco ocupado. Tienes que limpiar esto. Lo digo en serio. Me voy de aquí. Pero este lío. Supongo que tendré que limpiarlo yo. Siempre hace esto. ¡Ay! ¡Mi espalda! No puedo agacharme para recoger nada. Tal vez no tenga que hacerlo. Creo que tengo una idea. Es hora de una pequeña terapia de compras. Me gustaría hacer un pedido. Entrega para la abuela. Oh, hola, jovencito. ¿Qué tal? Esto es justo lo que necesito. Llámame. Veamos. Esto es perfecto. ¿Dónde debería ponerlo? Este parece un buen lugar. Colocaré esta caja de plástico debajo del aro. Alex, ven aquí. ¿Qué he hecho ahora? ¡Wow! ¡Abuela! ¿Qué llevas puesto? ¡Lancemos algunos tiros! ¡Seguro! ¿Dónde está la pelota? Usaremos esto. ¡Eso fue fácil! ¡Esto es genial! ¡Vamos, cangrejo! ¡Te necesito! ¡Mira esto! ¡Jujú! ¡Soy el mejor! ¡Buen tiro! ¿Viste eso? ¡Continúa! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Eso es todo! ¡Fue muy divertido! Y guardaste todos tus juguetes, tal como lo planeé. ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Oh, casi me olvido de esto! ¡Mira! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eso fue asombroso! ¡Quiero probar! ¿Pero qué puedo usar? ¡Ya sé! ¡Oh, Alex! ¡Está atorado! ¡Oh, hola, abuela! ¡Oh! Tengo mucha hambre. ¿Un plátano? ¡Qué asco! ¿Y naranja? ¡Paso! ¡No quiero nada de eso! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, me encantan los caramelos! La abuelita tiene una reserva secreta de caramelos. ¡Soy muy golosa! Por suerte he estado trabajando en mis habilidades con el lazo. ¡Ey! ¡Huelo a caramelo! ¡Oh! ¡Está tan cerca! ¡Nada puede arruinar esto! ¡Oh, sí! ¡Mira esto, arrugas! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ven a mí, caramelo! ¡Se supone que las tortugas no se mueven tan rápido! ¡Está tan cerca! ¡¿Qué está pasando?! ¡Entrega las golosinas! ¡Esto es una locura! ¡Me alegro de que se haya acabado! A ver, ¿qué te parece? ¿Es una tortuga parlante? ¡Eso no se ve todos los días! ¡Estás en un gran problema! ¡Toma esto! ¡Eres una tortuga malvada! ¡Vaya! ¿Qué acaba de pasar? ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Listo para el primer reto? ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Mira esto! ¡Hay tanta fruta! ¡Y un trozo gigante de masa de galleta! ¡Esto es asombroso! ¿Qué tienes, abuelita? ¡No mucho! ¡Es carne, queso y salsa de tomate! ¡Pero tiene buena pinta! ¡Tendré que pensarlo! ¡Guau! ¡Esto es enorme! ¡Tengo una gran idea! ¡Estoy impaciente por verlo! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡Coloco la masa en una bandeja! ¡Ahora tengo que aplanarla! ¡Por suerte he estado haciendo ejercicio! ¡Tú puedes! ¡Toma! ¡No ha pasado nada! ¿De dónde me equivoqué? ¡Tienes que machacarlo! ¡Te llevo a mucha ventaja, abuelita! ¡Enséñales a más a quien manda! ¡Ah! ¡Es bastante dura! ¡Ahora es personal! ¡Necesito algo más potente! ¡Podría ser una mala idea! ¡Ataquen! ¡Ey! ¡Esto funcionó! ¡Es bonito y plano! ¡Guau! ¡Estoy impresionada! ¡Pensé que sería un desastre! ¡Voy a hacer una pizza agridulce! ¡Usaré nata como salsa! ¡Cubriré la base! ¡Lo estás haciendo muy bien, cariño! ¡Ahora la extenderé! ¡Es como crear arte! ¡Luego le pondré la fruta! ¡Comenzaré con jugosas rodajas de naranja! ¡Después añadiré kiwi! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Por último pondré uvas en el centro! ¡Es una obra maestra! ¡Bravo, querida! ¡Se ve demasiado buena para comérsela! ¡Pero lo voy a hacer! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira esto! ¡Tengo mi fiel guaflera! ¡Nunca salgo de casa sin ella! ¡Por eso mi bolsa pesa tanto! ¡La rociaré rápidamente con aceite! ¡No quiero que se le pegue nada! ¡Mira como chisporrotea! ¡Ahora le pondré una rebanada de pan! ¡Y untaré mi salsa de tomate! ¡Lo repartiré! ¡Tiene que ser una capa uniforme! ¡Ahora voy por más capas en mi queso! ¡Y luego mi salami! ¡Añadiré más capas! ¡Tengo bastante hambre! ¡Lo cubro con otra rebanada de pan! ¡Esperaré a que se cocine! ¡Echemos un vistazo! ¡Justo como lo quería! ¡Lo sacaré! ¡Está crujiente y dorado! ¡Voy a necesitar este cortador! ¡Lo cortaré en rodajas! ¡Si voy a hacer pizza, quiero hacerla bien! ¡Es muy emocionante! ¡Se me ha abierto el apetito! ¡Un corte más ebria va a estar perfecto! ¡Tiene todos mis favoritos! ¡Tal vez pueda pedir prestado el cortador de la abuelita! ¡A ver qué tal sabe! ¡Guau! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Nunca me he sentido tan feliz! ¡Lo estoy deseando! ¡Es otro tipo de pizza! ¡Pero aún así va a estar sabrosa! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Guárdame un poco! ¡Ahora sabremos quién ganó! ¡Sí! ¡Yo! ¡Woohoo! ¡Bien hecho, cariño! ¡Eres tan adorable! ¡Ok! ¡Detente, abuelita! ¡Por favor, no! ¿Ah? ¿Qué pasó con las luces? ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá bien! ¡No me gusta la oscuridad, abuelita! ¡Ves! ¡Todo está bien! ¿Qué es esto? ¡No me lo esperaba! ¿Soda y chocolate para untar? ¡Disfrutemos este refresco! ¡Es como si hubieras leído mi mente! ¡Lo estoy deseando! ¡Mmm! ¡Cuántas burbujas! ¡Hace cosquillas! ¡Oh no! ¡Las luces! ¡Abuelita! ¡Esto no me gusta! ¡No pasa nada! ¡Todo está bajo control! ¡Mira esto! ¡Tendré que cortar la tapa de la lata de refresco así! ¡Después necesito un tazón grande! ¡Le añadiré un bloque grande de mantequilla! ¡Ahora verteré el queso! ¡Esto debería bastar! ¡Luego añadiré algunas hierbas! ¡Las he picado bien finas! ¡Esto huele muy bien! ¡Ahora tengo que mezclar! ¡Quiero combinarlo todo! ¡Esto es perfecto! ¡Me lo comería ahora mismo! ¡Pero debo resistir! Lo pondré en la lata de refresco Ahora necesito una mecha de vela Lo pondré en la lata de refresco Luego añado más de la mezcla de mantequilla Lo llenaré hasta arriba ¡Pero hay más! ¡Tengo una baguette! ¡Esto irá perfectamente con mi vela! La cortaré en rodajas Quiero que sean más o menos del mismo tamaño ¡Ya casi está! ¡Eso es! Colocaré la lata de refresco en un plato Luego colocaré el pan alrededor Haré un pequeño anillo de pan Queda una última cosa por hacer Necesito quitar la lata ¡Listo! Ahora puedo encenderla Se va a poner acogedor aquí ¡Wow! ¡La abuelita es un genio! ¡Eso me da una idea! Quitaré la tapa de la lata de refresco Ahora necesitaré una cuchara Esto es para el chocolate para untar Esto podría ponerse desordenado Dejaré caer el chocolate en la lata Necesitaré más ¡Me encanta el chocolate para untar! ¡Es tan delicioso! Con eso bastará por ahora Ahora necesitaré una mecha de vela La pondré en la lata de refresco Pondré la lata en un plato Ahora necesitaré malvaviscos Los pondré alrededor del borde del plato Añadiré gusanos de goma ¡Oh! Necesita galletas Ahora me desharé de la lata Esto funcionó para la abuelita ¡Wow! ¡Lo logré! Es hora de encender mi vela ¡Allá vamos! ¡Wow! ¡Esto es impresionante! Es como una fondue No puedo esperar más Voy a probar Mojaré el pan en la vela derretida Quiero tomar una parte de todo Quiero probar todos los sabores ¡Jeje! Intentémoslo ¡Mmm! Es genial Podría comer esto todo el día Ok, es mi turno Los malvaviscos y el chocolate Son una combinación perfecta ¡Mmm! Es tan pegajoso ¡Míralo! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Me vuela la cabeza! ¡Oh! ¡Mira, abuelita! ¡Ganamos! ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Este pollo está listo, gente! ¡Uf! ¡Vaya banquete delicioso! ¡Oh! ¡Los tomates! ¡No los incluí en la ensalada! ¡Muy bien! ¡Hagamos esto! ¡Hora de cortarlos, bebé! ¡Mmm! ¿Tomás está en casa? ¡No puedo creer que trajeras estos! ¡Un momento, señor! ¡Sin papitas hasta que cortes esto! ¡Esperaré allá! ¡Vaya, qué fastidio! ¡Cuántos de esos hay! ¡Me tomará una eternidad! ¡Qué tan difícil es cortar, ¿verdad? ¡Sólo un corte por la mitad! ¡Sigue adelante! ¡Uf! ¿En serio? ¿Es todo lo que he hecho? ¿Cuántos quedan? Esto nunca va a terminar Esta tapa podría ayudar Es bonita y plana Hagamos un intento Siete tomates y una tapa Una rebanada rápida Si sujetas bien, todos pueden partirse a la vez ¿Ves? ¡Rebanadas perfectas! Eso ahorra tiempo Todo gracias a una tapa Y al cuenco vas Estas cosas ya no intimidan Hasta es un poco divertido ¡Listo! ¡Mamá! ¡Terminé! ¡Qué cosa, cariño! ¡Este programa es divertidísimo! ¡Ah! ¡Me engañó! Espero que esté bien ¡Adelante! Se acabó el tiempo Parece que mi primer lote está listo ¡Lucen fantásticos! Doble chocolate para terminar Espero que el segundo lote sea bueno ¿Ya se acabó? ¿Ani hornea de nuevo? Se me hace agua la boca ¡Ah! ¡Caliente! ¡Enfríate! ¡Terminé! ¡Mmm! ¡Pema! ¿Qué crees que haces? No me arrepiento Ya veremos Toma cinta adhesiva doble cara Pégala a una superficie plana Y despega su respaldo Pon el bol de harina encima Ahora a divertirnos Oye, Emma ¿Me das la harina? Oye, se atascó No puedo moverla ¡Considérate enharinada! ¡Eso fue perfecto! Está en todas partes ¡Eres un monstruo de harina! Todo por un muffin, ¿eh? Que alguien le dé una toalla Eso te mantendrá afuera Los panaderos son malos No, sigue avanzando ¡Bingo! ¿Crees que esto en serio funcione? Ponlo en el micro ¿Y qué pasa? Parece un montón de pegamento ¿Qué hacemos ahora con él? Espera un momento ¡No puede ser! Debemos probar esto Micro, listo Tengo los dulces de goma Y un plato apto para el micro, claro ¡Mira todos estos colores! Dos minutos deberían bastar ¡Ábrelo, ábrelo! ¡No te quemes! ¡Genial! Ahora a meterlo en el popote ¡Y a soplar! ¡Funciona! ¿Puedes creerlo? También sabe muy bien ¡Así se hace! ¡Hora de preparar más! ¡Wow! ¡Ese es enorme! Tengo una idea Intentémoslo con mis ositos de goma ¡Estos son mis favoritos! ¡Deseenle suerte a estos pequeños! Hará calor ahí dentro ¡Apenas puedo esperar dos minutos! ¡Es hora! ¿Están bien ahí dentro? ¿Por qué se siente todo borroso? No esperaba eso Tal vez necesito otro minuto ¡Eso debería ser tiempo suficiente! ¡No he puesto un plátano aquí! Bien, un minuto más Tina sí que es ingenua, ¿eh? Hora del siguiente artículo ¡Luna! ¡No puedo creerlo! ¡Nos vemos! ¡Hola, chicas! Tomaré un trago ¡Esta canción me encanta! ¡Suficiente! ¡Oh, refresco! ¡Bailar la sed! ¡Gracias! ¡Te veo en la pista! Ok ¡Eso fue grosero! Serviré otro ¡Perfecto! Tengo mucha sed ¡Dame! ¡Gracias! ¡Me hacía falta! ¡En serio! ¡Sólo quiero un refresco! ¡Me das! ¡Y a mí! ¡Es una broma! ¡Espera! ¡Sé qué hacer! Toma una jarra La lleno con refresco Todavía no acabo Abrocha una brida Voy a envolverla a laza Aprieto la jarra Aprieto la jarra Para que la brida se deslice La brida va en la punta Y lleno tres a la vez ¡Ahorra mucho tiempo! ¡Chicos! ¡Tengan su refresco! ¡Genial! ¡Gracias, Emma! ¡Vamos a la fiesta! ¡A ponerme en marcha! No tan rápido Sin comida ni bebida Voy a escanearte ¡Vaya! ¿Eso es seguro? Ok, puedes entrar ¡Alto! ¿Qué es esto? ¡Wow! Dame eso Conoces las reglas Ella es buena Pero no tan buena Nunca me verá aquí ¿Te ayudó? ¡Ah! ¡Lindos zapatos! Conoces las reglas ¡Pero es injusto! Sal de aquí ¿Qué pasó? La seguridad es muy estricta Nunca entraremos Está bien Come helado No puedo Mi garganta duele Yo te ayudo Toma estas pastillas Espera Creo que sé cómo pasar Nuestros bocadillos Quita las pastillas Del paquete Toma una botella De refresco Y un vaso Llénalo Agrega colorante Para alimentos No queremos Que parezca refresco Luego ponle gelatina Llena una pipeta Con la mezcla Va al paquete De pastillas Llénalo Y deja que se asiente Pon papel de aluminio Al paquete Y séllalo Marto Abre eso ¿Qué tienes aquí? Pastillas para el dolor Ok Pasa Sí Lo logré Creo que merezco esto Es para mi garganta ¿No? Mmm Sabroso Hora de un bocadillo sano Mmm Una banana Justo lo que deseaba Qué raro ¿A dónde fue? Ladrona de bananas Tengo hambre Ok Por suerte hay otra Luce bien No Olvídalo Dame Quieta Toma esto Oh Ensalada Aburrido Lo siento Espera Ya vuelvo Toma un tenedor Y alicates Úsalos para torcer El tenedor Gíralos en vertical Justo así Y corto la banana En secciones Ambas podremos comer Toma un poco ¿En serio? Eres la mejor Oh Vaya Anis adora las bananas Soy el mejor En este juego Ah no Perdí otra vez Debo empezar de nuevo No voy a perder ahora Cinta, guantes y auriculares Voy a ganar De acuerdo Aquí voy Sí Soy el mejor Voy ganando Toma esto Y esto Aquí voy Siguiente nivel Este chico es duro Sí Último nivel Es muy difícil Sí Gané Lo sabía Soy el mejor Oye espera ¿Qué dice ahora? ¿Perdí? Pero Pero Oh Dios mío Jared ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Estás herido? Perdí ¿Ves? ¿Tu juego? Oh bueno ¿Y si juegas con esto? No quiero un cono de helado Oh vaya Me pregunto Cómo puedo ayudar Oh Está el cono de helado Creo que se me ocurre una idea Hijo Por favor Préstame esto Un segundo Ya vuelvo Tengo esta pieza de espuma Ahora la doblo así La pongo en la funda De esta forma Tomo globos desinflados Y esta pelotita Son bonitos Y también van en la funda Listo Jared Vine con tu teléfono Y tengo una sorpresa Ok Supongo Wow ¿Qué hay en la funda del teléfono? Es genial Gracias Es lo mejor Mira El chico verde tiene un grano Voy a apretarlo Wow Gracias mamá No puedo creer que esto pase Bueno Diviértete Mami va a la cama Ay Qué día tan largo Tengo muchas ganas De relajarme Espera Qué diablos Qué hay por todo el piso Es suciedad No Creo que son semillas Semillas de sandía Veamos Cómo terminé aquí Estoy en otra parte Pero qué Espera Las sandías Claro Me guían por aquí Creo que me acerco Wow Qué demonios Es una fruta real Amo la sandía Oh Oh Hola papi ¿Quieres sandía? Muy bien Parece que tengo que limpiarte Lizzie Quieta Limpiaré tu cara Eres un desastre Mucho jugo Debería exprimirlo Wow Hay tanto que llena la taza Ay No puedo creer cuánto lío puede hacer una niña Hay un cubo de Rubik Creo que tengo una idea Déjame ver Sí Estoy muy inspirado Haré cubos de sandía Ahí está Amo esta pequeña herramienta La empujaré por la sandía La está cortando Y ahora va directo al plato Haré un poco más Es una sandía muy grande Y ahora unos palillos Una herramienta mucho más sencilla Los cubos están listos Toma Lizzie Sí Sandía Mi favorita Es tan dulce y jugosa Y mis manos están limpias Bueno, me alegra que lo disfrutes Amo el jugo de sandía ¿Quieres, Lizzie? ¿Dónde está? Oh, llegaste Qué bueno verte Tengo un chisme En la fiesta Bonita pasta Ajá, cierto Él era lindo Espera, déjame probar esto ¿Dónde estaba? Ah, la fiesta No podía creer que usara eso No puede ser Ah, Emma Fue embarazoso Emma, tus pastas Pon atención Pero fue una gran noche ¿Puedes ver tu plato? Debo hacer algo Ven a la próxima fiesta Fue una pena que faltaras A Emma le faltan modales Me siento como un estilista Ah, Dios mío Estoy cansada Sí, definitivamente tenemos que hacer esto Vaya, ya está casi todo listo Wow, esta sandía se ve muy bien Oh, se durmió Oye, despierta Este no es el momento para una siesta Vamos, ahora tengo que hacer esto por mi cuenta Tengo una idea Oye Oh, Dios mío ¿Qué rayos? ¿Estás embarazada? Ah, no puedo esperar a embaracerte un baby shower Espera, cálmate Es solo una broma No estoy embarazada Acabo de recibir una fruta grande Una sandía Wow, eso es tan bueno como un bebé Sé lo que debemos hacer con esto Dámela Oye, ¿qué estás haciendo? Esa es nuestra única sandía No te preocupes Tengo todo bajo control Incluso tengo una cinta ¡Ja! Estoy lista para cortar esta sandía ¡Ahí ya! ¡Ah! Oh, Dios mío Estás fuera de control Ten cuidado Y a picar Y a rebanar ¡Ja! ¡Alto, alto! Es suficiente Dios mío Ni siquiera has visto el video, ¿verdad? Muy bien Ahí está la sandía Ya veo Están quitando la cáscara con un cuchillo Oh, están dejando un trozo de cáscara en el medio Y ahora están cortando un poco de la sandía Me pregunto qué están haciendo Oh, ahora la están cortando Oh, ya entiendo Se verá muy bien Mira ese plato de sandía ¡Wow! No puede ser Lo hiciste Increíble Sí Mira Ahora sabes por qué necesitaba que dejaras de picar Es hora de probarla Vaya Está deliciosa la sandía Tan dulce y jugosa Mi cara se ve hinchada, ¿no? Un poco de menta debería despertarme ¿Qué? ¿Ya no queda nada? ¡Vamos, sal! Siempre hay más en el fondo Ahí está ¡No! Ya no queda más Solo se puede hacer una cosa ¿Dónde está el papel? Esto no ayudará mucho Se me acabó todo al mismo tiempo Sabía que debía ir a la tienda ayer ¡Guácala! ¡Qué asco! Nada saldría mal en la ducha, ¿o sí? Pero las cosas son diferentes al salir ¿Olvidé colgar toallas limpias? ¿La cortina será absorbente? Solo hay una forma de averiguarlo Espero que esto funcione Con suerte nadie me verá corriendo por... ¡Ah! Y... ¡Enviar! Responder correos electrónicos me da hambre Esta cosa es enorme Estaré ocupada por un tiempo Ven aquí ¡Ah! ¡Mi uña! Acabo de hacérmelas Estúpidas nueces Pero soy esclava de su bondad salada No, no merece la pena Mis dientes deberían hacerlo ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Esto solía estar en mi boca ¡Ah! No tengo otra opción No tan rápido, Emma ¡Ah! ¡Eres tú! ¡El superrompedor de nueces! Escuché que había problemas ¡Dámelos! Otra vez tú, pistacho Vamos a romperlo ¡Ah, sí! ¡Mira! Usa otra cáscara para abrir a este chico ¿Entendiste? ¿Y no te rompiste una uña? ¡Es tan sencillo! ¡Y delicioso! ¡Gracias! ¡Felices nueces! Mi vida cambió para siempre ¡Oh, Dios mío! Estoy cansada Sí, definitivamente tenemos que hacer esto Vaya, ya está casi todo listo ¡Wow! Esta sandía se ve muy bien ¡Oh, se durmió! ¡Oye, despierta! Este no es el momento para una siesta ¡Vamos! ¿Ahora tengo que hacer esto por mi cuenta? Tengo una idea ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rayos! ¿Estás embarazada? ¡Ah, no puedo esperar a amar Hacerte un baby shower! Espera, cálmate Es solo una broma No estoy embarazada Acabo de recibir una fruta grande Una sandía ¡Wow! Eso es tan bueno como un bebé Sé lo que debemos hacer con esto ¡Dámela! Oye, ¿qué estás haciendo? Esa es nuestra única sandía No te preocupes Tengo todo bajo control Incluso tengo una cinta ¡Ja! Estoy lista para cortar esta sandía ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Estás fuera de control ¡Ten cuidado! Y a picar Y a rebanar ¡Ja! ¡Alto, alto! Es suficiente ¡Dios mío! Ni siquiera has visto el video, ¿verdad? Muy bien Ahí está la sandía Ya veo Están quitando la cáscara con un cuchillo ¡Oh! Están dejando un trozo de cáscara en el medio Y ahora están cortando un poco de la sandía ¡Uf! Me pregunto qué están haciendo ¡Oh! Ahora la están cortando ¡Oh! Ya entiendo Se verá muy bien ¡Mira ese plato de sandía! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Lo hiciste! ¡Increíble! ¡Sí! Mira Ahora sabes por qué necesitaba que dejaras de picar ¡Mmm! Es hora de probarla ¡Vaya! Está deliciosa la sandía Tan dulce y jugosa ¿Qué crees que van a hacer en el próximo video? ¡Oh! ¡Mira! Es el caramelo y se ve delicioso ¡Y chocolate! ¡Qué rayos! Ahora lo sumergen en agua helada ¡Ah! ¡Claro! Así el caramelo se mantiene suave bajo el chocolate frío ¡Ese es un truco genial! ¡Qué inteligente! Nos comimos todas nuestras palomitas ¡Rayos! Pero sigo queriendo un bocadillo ¡Espera! ¡Por supuesto! ¡El video! ¡La magia nos escuchó! Bien, veamos qué tenemos aquí ¡Oh! ¡Plátanos y arándanos! ¡Sí! Aquí está lo bueno No importa si lo hago primero ¡Oh sí! Dame un poco de esa salsa de caramelo también ¡Sí! Eso se ve también Abramos este otro ¡Vamos a sumergirlos! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Se han enfriado y asentado! ¡Es hora de probar! ¡Mmm! ¡Oh Dios mío! ¡Es mucho mejor de lo que pensaba! ¡Muy cierto! Mi plátano también está genial ¡Espera! Creo que tengo una idea ¿Qué pasa si tomo un pepinillo? ¡Oh sí! ¡Soy una genio! Voy a sumergir esto ¡Sí! ¡Solo así! Y ahora el agua helada ¡Es hora de probar! ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Es tan bueno! ¡Mira! ¡Prueba! ¡De ningún modo! ¡Quítame eso! ¡Qué asco! De todas maneras No necesito ese pepinillo Tengo esta cebolla Voy a sumergirla en caramelo ¡Puedes quedarte con tu pepinillo! ¡Mira qué increíble! ¡Es hora de darle un mordisco! ¡Qué asco! ¡No es asqueroso! ¡Es delicioso! ¡Me encanta! ¿Sí? Creo que me quedaré con mi pepinillo ¡Gracias! Eso terminó siendo bastante bueno, ¿eh? Sí, y cada una con sus gustos ¡Y está genial! Deberías trabajar de esto ¿Eso crees? ¡Oh no! ¡Derrame de refresco! ¡Uh! Eso quedará pegajoso ¡Calma! ¡Lo limpiaré! ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¡Gah! ¡Esta chica está por salvar el día! ¿Tienes una sandía grande en casa? Levántala Y ahuécala con cuidado Abre un agujero al costado Para el grifo Sí, hasta el fondo Echa tu bebida favorita Los dos litros cabrán aquí ¡Bien! Bien, lista para servir ¿Tienen sed, chicos? ¡Llenemos sus vasos! ¡Yo primero! ¿Quién quiere botellas teniendo fruta? ¡Es práctico y se ve increíble! ¡Suficiente para todos! ¡Salud! ¡Pues quiero comida! ¡Aquí tienes, querida! ¿Qué es esto? ¡Ugh! ¡No me comeré eso! ¿Eso es comida siquiera? Parece pasta de papel tapiz Pues pasaré hambre ¿Cómo está, cariño? ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡La probaré! Espero que sepa mejor de lo que huele ¡Ugh! ¡Es peor! No hay forma de que coma eso Debo deshacerme de esto Al menos puedo divertirme un poco ¡Nos vemos! ¡Oh, buen tiro! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no sonó bien! ¿Estás bien, abuela? ¡No juegues con tu comida! ¡Cómela! ¡Grandioso! ¿Qué haré ahora? Podría hacerle a la abuela algo para comer ¡Es una gran idea! Pongo el corazón de cartón en la sartén Lo mantengo en su sitio mientras vierto las claras Ahora dejo que se cocinen Ok, creo que es todo Debo quitar el cartón Solo debo cortar No quiero quitar la clara Así que levanto con cuidado Pongo las yemas de huevo Y uso una jeringa para hacerlo más preciso Lleno el corazón Ahora que se cocine ¡Huele delicioso! ¡Hola, abue! Te hice algo de comer ¡Oh, cariño! ¡Es maravilloso! Gracias, corazón Se ve muy bueno para comerlo Oye, ¿podríamos parar para comer? ¿Descansamos aquí? Un poco de azúcar nos hará bien Estoy de acuerdo ¿Cuándo fue la última vez que se lavó las manos? Están sucias ¿Dónde estuvieron? Un dólar Es mi día de suerte ¿Quién es un buen chico? Estos son nuevos Así está mejor ¡Es tan repugnante! ¡Sara! ¡No! ¡Ah, lo siento! ¿Quieres un pedazo? Se derritió ¡Ah! No dejaré que eso suceda ¿Podrías parar? Un segundo ¡Ya sé! Si dejo la botella aquí Y paso el chocolate sobre ella Rompe los pedazos Sin que yo toque nada Lo haré en ambos sentidos ¿Comprobamos? Abramos a este chico malo ¡Tarán! ¡Las piezas perfectas! Cuidado, sin tocar, ¿de acuerdo? Uno para mí Y otro para ti Un poco raro Pero bien Y sabe bastante bien ¡Buen provecho! ¡Es tan difícil! ¡Elijo este! Tengo muchas ganas de esto ¡Sabe increíble! Ok, es solo una barra de chocolate ¡Acomódense, clase! ¡Hola! ¡Eso es! ¿Chocolate? ¡Conoces las reglas! ¿En serio? Pensé que era una broma de mal gusto ¡No se acepta comida! ¿Cómo podrías no saberlo? ¡Deshazte de él! Ok Y del resto ¡Pero! ¡Es un desperdicio! ¡Bien! ¿Feliz? No me engañas ¡Vacía tu bolsa! ¡Es tan injusto! ¡Mmm! No me convence Algo no está bien aquí No sé de qué está hablando Tal como sospechaba ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¡Va a la basura! Atrapada ¿Por qué estás tan feliz? Toma esto ¡Mmm! ¡Es tan sabroso! ¿Qué haces? ¡Es un dulce! ¡Mira mi secreto! Quita el borrador de un lápiz Pon un popote sobre el lápiz Corta el resto del popote Dejando un pequeño trozo por encima Luego toma una vela Calienta un osito de goma Sobre la vela Con una cuchara Espera que el osito se derrita Vierte el líquido en el popote Intenta no derramar Espera que el líquido se asiente Luego retira el popote ¡Wow! ¡Préstame un lápiz! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está bueno! ¿Están comiendo borradores? ¿Pueden hacerlo? ¡No entiendo a estos niños! La bolsa de valores subió Y luego bajó ¡Las noticias son tan aburridas ahora! Cambiaré el canal para ver qué más hay Muy bien, el siguiente artículo en venta Este auto de juguete clásico y personalizado ¡Es genial! Una edición limitada Sin duda algo que querrán coleccionar Y no solo es un auto de juguete También es un auto a control remoto Este bolsillo por lo que es fácil de transportar ¡Wow! ¡Wow! Puedes llevar todo por el bajo precio de 100 dólares ¡Pero tienes que apurarte! ¡Mamá! ¡Por favor! ¿Me lo compras? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Dios, pero es tan caro Y Jared realmente lo quiere Revisaré si tengo dinero ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¿No tienes más? Bueno, no lo necesito ¡Oh, Dios! Es un buen chico Está fingiendo que no le importa Pero sé que está decepcionado ¡Espera! Se come esas galletas que le hice ¡Eso me da una idea! Ok, revisaré este cajón ¡Sí, ahí está! Sabía que lo encontraría aquí Jared, cariño Tengo algo para ti Si no es el auto a control remoto No lo quiero No lo es Pero puede ayudarte a conseguir tu auto si quieres Tengo esta moneda Y se la daré a tu amiguito ¿No es lindo? Él puede ayudarte a ahorrar ¡Wow! ¡Se comió la moneda! Quiero alimentarlo con otra Tendremos que seguir alimentándolo con dinero Si seguimos así, alcanzará para tu auto ¡Otra moneda! ¡Vaya, está lleno! Seguro que sí Veamos cuánto tiene adentro Ok, aquí va todo el dinero ¡Wow! Es mucho Y podría ser suficiente ¡Ya vuelvo! ¡Mira lo que tengo! ¡Tarán! Un nuevo auto a control remoto para ti ¡Wow! ¡Mi auto! ¡Tengo mi auto nuevo! ¡Gracias! Y a ti también, amigo comelón ¡Oh, hiciste un buen trabajo ahorrando así! ¡Vaya! Esto es diferente Soy un Justin pequeñito ¿Y ahora qué hago? ¿Abuela? ¡Justin! ¿Qué haces ahí abajo? ¡Necesitas comida! ¡Esto es perfecto para un niño en crecimiento! ¡Oh! ¡Detente! ¡No quiero eso! Espera un segundo ¡Mi otra abuela! ¡Hablemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola, cariño! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¡Esto es una locura! ¿Ah? ¿Qué? ¿Fue un sueño? ¿Estás bien, cielo? ¡Hacías ruidos extraños! Estoy bien, pero tengo una idea ¡Ha llegado la hora del desafío de comida! ¡Odio cuando mi oro está sucio! ¡Oigan, por aquí! ¿Ya empezamos? Adela, de cariño Lo primero Quiero helado ¡Y tiene que ser sabroso! ¡Muy bien! Parece bastante fácil ¿Qué hay aquí abajo? ¡Yo iré primero! ¡Uh! ¡Chocolate para untar! ¡Lo probaré rápidamente! ¡Es tan pegajoso! ¡Pero es sabroso! ¡Se ve muy bien! ¡Mi corno! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Estoy tan confundida! ¡Tendré que investigar! ¡Eso no ayuda mucho! ¡Adiós a mi vienda! ¡Pero valió la pena! ¿Me das una pista, Justin? ¡Se supone que es un desafío! ¡A trabajar! ¡Guau! ¡Eres una gran ayuda! ¡Déjame pensar! ¡Oh! ¡Ya se acabó! ¡Está bien! ¡Haré una llamada! ¡Hola! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡No debería llevar mucho tiempo! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Te lo has ganado! ¡Sé que a Justin le encantará! ¡Espera! ¡Ya terminó! ¡Soy una maga de la cocina! ¿Puedo llevarme este frasco? ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Tengo una gran idea! ¡Voy a servir la leche en el frasco! ¡Lo llenaré hasta arriba! ¡Con eso debería bastar! ¡Ahora pondré la tapa encima! ¡Y le daré una sacudita! ¡Espero que no tope este bien encerrada! ¡No quiero hacer un desastre! ¡Creo que con eso pasará! ¡Lo meteré en los moldes! ¡Miren qué delicia es colatosa! ¡Va a quedar delicioso! ¡Esta es la última! ¡Ahora tengo que poner dos palitos! ¡No puedo olvidarlas! ¡Es hora de congelarlas! ¡Y tengo justo lo que necesito! ¡Esto puede llevar un buen rato! ¡Pero Justin la vale! ¡Está haciendo frío aquí! ¡Está tan cierto! ¡No puedo dejar que me gane! ¡Necesito darle a mi helado un poco de glamour! ¡Y mi oro me ayudará! ¡Lo espolporearé sobre el helado! ¡Guau! ¡Hay algo mejor que esto! ¡Se me hace agua la boca! ¡Justin! ¡Mira esto! ¡Espero que te guste! ¡Uh! ¡Déjame ver! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Oh, vaya! ¡Esto es increíble! ¡Lo sabía! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos más rápido! ¡Oh, estoy cansada! ¡Echemos un vistazo! ¡Mmm! ¡Son perfectas! ¡Qué opinas, Justin! ¡Vamos! ¡Proba una! ¡Pero qué! ¡Oigan! ¡¿Qué sucede?! ¿Vieron eso? ¡No te preocupes! ¡Hay más! ¡Ajá! ¡No! ¡Ya no están! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Fuiste tú, ladrona de paletas! ¡Están deliciosas! ¡No me arrepiento de nada! ¿Deberían ser más? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Lo siento, Justin! ¡Se acabó el tiempo! ¿Dónde está mi helado? ¡Ella me los robó! ¡Pero he oído que eran deliciosas! ¡Una excusa! ¡Estoy decepcionado! ¡Gana la abuelita rica! ¡Uh! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Esto no es justo! ¡Contar dinero es mi pasatiempo favorito! ¡No está mal! ¡A continuación, una jocosa sandía! ¡Esto debería ser divertido! ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¡Acabemos de una vez! ¿Puedo ir primero? ¡Vaya! ¡Es enorme! ¡Es más grande que mi cabeza! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Abre el tuyo! ¡Adelante! ¡No me presiones! ¡Espera! ¡Eso es todo! ¡Esperaba más! ¿Qué voy a hacer con una semilla? ¡Esto va a ser complicado! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Tengo una maceta! ¡Colocaré la semilla en la tierra! ¿Y ahora qué? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Necesito un poco de oro! ¡Este anillo será perfecto! ¡Ahí va! ¡Cubriré todo con tierra! ¡Es hora de regar! ¡Ve, bebe semillita! ¡Ahora la madre naturaleza hará el resto! ¡Oh, vaya! ¡Mira esto! ¡Es maravilloso! ¡Una sandía de oro! ¡No me lo creo! ¡Sólo mírenla! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡No puedo competir con eso! ¡Oh, sí puedo! ¡Tengo una gran idea! ¡Tengo un tazón con mezcla para pastel! ¡Le pondré la sandía! ¡Luego mezclaré todo! ¡Quiero desarmar la sandía! ¡A nadie le gusta un pastel con grumos! ¡Tiene que ser agradable y suave! ¡Se ve muy bien! ¡Ahora viene lo siguiente! ¡Lo verteré en la corteza de la sandía! ¡Mira qué color! ¡Espolvoraré chocolate por encima! ¡Mmm! ¡Esto quedará delicioso! ¡Ahora necesito hornearlo! ¡Así que tiene que ir al horno! ¡Creo que está listo! ¡Huele muy bien! ¡Muero por probarlo! ¡Lo cortaré en rebanadas! ¡Le daré a Justin una bien grande! ¡Se lo mereces! ¡Será tan sabroso! ¡Parece una sandía! ¡Mmm! ¡Mira esto! ¡Está bien, supongo! ¡Sé que estás celosa! ¡Tú decides, Justin! ¡Excelente trabajo! ¡Probaré esto primero! ¡Vaya, el olor! ¡Esto será bueno! ¡Aquí vamos! ¡Es tan ligero y esponjoso! ¡Espero que tengas más! ¡Oh, eres tan dulce! ¿Escuchaste eso? ¡Ahora la sandía dorada! ¡No me esperaba esto! ¡Tenme suerte! ¡Ah! ¡Esto no está bien! ¡Ah! ¡Es bastante dura! ¡Auch! ¡Mis dientes! ¡Es una broma! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Algunas personas no tienen gusto! ¡Pensé que sería una sorpresa agradable! ¡Quédatela! ¡La abuelita pobre gana! ¡¿Quién estás? ¡Estoy tan feliz! ¡Como quieras! ¡Paleta y tele! ¡Qué gran día! ¡Oye! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Hagamos una broma! ¡Pondré este cabello falso aquí! ¡Va a ser bueno! ¡Vamos! ¡Hola, Alice! ¡Ah! ¡Es un look interesante! ¿Has oído de rasuraduras? ¡Buena idea! ¡Esto sirve! ¡Guau! ¡En serio funciona! ¡Voy a vomitar! ¡Se lo creyó! ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¿Oyes algo? ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¿Hola? Oye, ¿harías esto? ¡Voltea la crepa! ¡Uy! ¡No puedo con tanta responsabilidad! ¡No! ¡Imposible! ¡Ya vuelvo! ¿Qué hago? ¡Aquí voy! ¿Qué pasó? ¡Uh, casi! ¡Hombrón! Te he dicho que no juegues con tu comida. ¡Se ve bien! ¡Muy divertido! ¡Dame eso! ¡Pon atención! ¡Quita la crepa y voltea la sartén! ¡Guau! ¡Eso es fácil! ¿Puedo? ¡Levanto la crepa y sartén encima! ¡Lo hice! ¡Ya puedo comerla! ¡Buen trabajo! ¡La, la, la! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ozoda! ¡Pa, pa, pa! ¡La, la, la, la! ¡Ups! ¡No! ¡Que pare! No esperaba eso. Al menos quedan gotas. ¡Vamos! Bueno, qué molesto. Al menos hay otra. Tranquila. Calma. Por favor, no me empapes. Espera. Tengo una mejor idea. El jarabe de maíz. Pondré una cuchara de jarabe al refresco. Servirá. Devuelvo la tapa. Aprieto bien y agito. Y luego va a la nevera. Creo que está lista. Pa, pa, pa. La, 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 la. No debo preocuparme de que se rocíe. Vaya, mira eso. Y sabe delicioso. Mejor que un refresco normal. ¡Oh, Dios mío! Estoy cansada. Sí, definitivamente tenemos que hacer esto. Vaya, ya está casi todo listo. ¡Guau! Esta sandía se ve muy bien. Oh, se durmió. Oye, despierta. Este no es el momento para una siesta. ¡Vamos! Ahora tengo que hacer esto por mi cuenta. Tengo una idea. Oye. Oh, Dios mío. ¿Qué rayos? ¿Estás embarazada? No puedo esperar a maracerte un baby shower. Espera, cálmate. Es solo una broma. No estoy embarazada. Acabo de recibir una fruta grande, una sandía. ¡Guau! Eso es tan bueno como un bebé. Sé lo que debemos hacer con esto. ¡Dámela! Oye, ¿qué estás haciendo? Esa es nuestra única sandía. No te preocupes. Tengo todo bajo control. Incluso tengo una cinta. ¡Ja! Estoy lista para cortar esta sandía. ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Estás fuera de control. Ten cuidado. Y a picar. Y a rebanar. ¡Ja! ¡Alto, alto! Es suficiente. ¡Dios mío! Ni siquiera has visto el video, ¿verdad? Muy bien. Ahí está la sandía. Ya veo. Están quitando la cáscara con un cuchillo. ¡Oh! Están dejando un trozo de cáscara en el medio. Y ahora están cortando un poco de la sandía. ¡Eh! Me pregunto qué están haciendo. ¡Oh! Ahora la están cortando. ¡Oh! Ya entiendo. Se verá muy bien. Mira ese plato de sandía. ¡Guau! No puede ser. Lo hiciste. Increíble. ¡Sí! Mira, ahora sabes por qué necesitaba que dejaras de picar. Es hora de probarla. Vaya, está deliciosa la sandía. Tan dulce y jugosa. ¡Oh, rayos! Olvidé algo. ¡Ya vengo! ¡Uh! Es mi oportunidad. Esperen. Algo no anda bien. ¡Oh! Aquí viene. Ok, traje mi pincel. A untar la mascarilla facial. ¿Mascarilla? ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Me escupiste la cara. Lo siento. Perdóname. ¡Mira esta! La tostadora está de helado. Está haciendo panes tostados con queso. Y no está goteando por todas partes. Eso sí que es brillante. ¿Quieres probarlo? Siempre se me antoja un pan tostado con queso. ¡Lista para empezar! ¿Qué tal si lo hacemos así? Pon el pan y luego pon el queso encima. ¿Ves? Y sabrá exactamente igual. El pan tostado con queso es fácil. No tomará mucho tiempo. Igual de brillante, diría yo. ¡Mi turno! Esta forma es mucho menos molesta y no debo limpiar una sartén después. ¡Para adentro, pequeños! ¿Ya se está calentando? El queso burbujeante significa que está listo. ¡Mira eso! ¡Queso derretido y todo! Huele a humo. ¿Tina? ¿Hueles eso? ¡Mi pan tostado! ¡Me olvidé por completo de él! ¡Oh, no! Bueno, eso fue un fracaso, ¿eh? El horno es demasiado fuerte para esas cosas. ¡La ayuda está aquí! ¡Encontré la fuente! ¡Evacuación de agua completa! ¡Eso debería bastar! ¡Todo está mejor ahora! ¿Acaso era eso necesario? ¡Asco! Oye, tengo una pieza extra. Tengo algo de hambre. ¡Tarán! ¡Te asusté! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡La nieve está en la soda! ¿La está mezclando con ella? ¡Suena divertido! ¡Una nieve y una soda, por favor! Deberían estar aquí pronto. ¡Señoritas! ¡Uy! ¡Eso fue súper rápido! ¿Lista para probar este truco? ¡La soda se ve fría! ¡No! Debemos mezclarla, ¿recuerdas? ¡Hora de darse un chapuzón! ¡Se ve muy bien, ¿no? ¡La nieve se está saliendo! ¡A mí me parece bastante cremoso! ¡Hora de probar esto! ¡Hora de probar esto! ¡Hora de probar esto! ¡En verdad no sabe mal! ¡Tengo una idea! ¡Una nieve, por favor! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Quería probar una cosa más! ¡Con granos de café! ¡Deben saber bien, ¿no? ¡O sea, lo supongo! ¡Buen provecho! ¡Un poco amargo! ¡Sonaba bien al menos! ¡Gracias! ¡Es cosa de tantear, supongo! ¡Wow! ¡Tanta acción me da hambre! ¿Podría estar esto mejor? Bueno, con chocolate puede. ¡Ven con mamá! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Tan chocolateado! ¡Nunca es suficiente! ¡Delicioso! ¡Ups! ¡Déjame limpiar eso! ¡Oh! ¡No me importa! ¡Es muy bueno! ¡Ah! ¿Ya terminé las fresas? ¡Odio cuando eso ocurre! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ugh! ¡Odio los comerciales! ¡Ugh! ¿Qué es todo esto? ¡Apuesto que Emma es la causante! ¡Hasta la cepilleta es tan asco! ¡Ahora estoy más sucio que antes! ¡Un minuto! ¡Sí! ¡Debí verlo venir! ¡No sé qué limpiar primero! ¡Hola, Tomás! ¿Quieres fresas? ¡Ema! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Hay una mejor manera de hacerlo! ¡Pasa un popote por aquí! ¡Empuja hasta que el tallo se desprenda! ¡Ahora tienes un agujero, ¿ves? ¡Y ahora la mejor parte! Pon chocolate en una jeringa. Bastará con esta cantidad. ¡El momento de la inyección! ¡Llénala! ¡Sin manchas! ¡Sí! ¡Es brillante y fácil! ¡Mmm! ¡La cantidad perfecta de chocolate! ¡No fue nada! ¡Espero que les gusten las papitas! ¡Eso bastará! ¡Mi primer invitado! ¡Ya voy! ¡Listos para la fiesta! ¡Vino mucha gente! ¡No se lleven todo a la vez! ¡Oh! ¡Acabaron mis refrigerios! ¡No lo creo! ¡Apenas queda una migaja! ¡Restos de mis bocadillos abundantes! ¡Parecen hambrientos! ¡No! ¿No almorzaron o algo así? ¡Wow! ¡Apenas salí con vida! ¿Hay algo para ellos? ¿Y ahí arriba? ¡Oh! ¡Debí olvidar esos! Pero para mejorarlos... ¡Hagamos waffles de dulces! ¡Se ven lindos, eh! ¡Con palitos en cada sección! ¡Hasta hay de dónde tomarlos! ¡Unos minutos después! ¡Waffles de dulce! ¡Preciosos! ¡De acuerdo, chicos! ¡Por favor, no me muerdan! ¿Hambrientos aún? ¡Se ven bien, eh! ¡A los zombies de fiesta les gustaron! ¡Uh! ¡Me queda uno! ¡Tina, debes ver esto! ¡Mira lo que hace! ¡Lo viertes en la soda y ni siquiera puedes verlo! ¡Luego lo metes en el refri y esperas! ¡Está listo! ¡Ya no es una soda, ¿ves? ¡Sí que debemos probar esto! ¡Y tengo jarabe de maíz! ¡Esto es exactamente lo mismo! ¡Ahora que empiecen los juegos! ¡Comienza a verter! ¡Se está mezclando bien, ¿ves? ¡Usemos colorante artificial verde! ¡Luego obtendremos una sustancia verde! ¡Genial! ¡Espera! ¡Las granas siempre añaden algo extra! ¡Bien! ¡Pero no demasiadas, ¿ok? ¡Perfecto! ¡Sólo queda una cosa por hacer! ¡Ajita y agita! ¡Salud, amiga! ¡Dejemos que estas cosas se relajen! ¡Nos vemos pronto! ¡Y ahora esperamos! ¿Listos? ¡Se ven bastante geniales! ¡Ahora la prueba definitiva! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Apretando! ¡Funcionó! ¡Mmm! ¡Es como un dulce de goma de Sprite! ¡Mira el mío! ¡Mmm! ¡Las granas fueron una buena idea! ¡Bien! ¡Intercambiemos! ¡Lista para otro truco! ¡Esto es lo que va a hacer! ¡Si tú lo dices! ¡Esa pizza tiene muy buena pinta! ¡Pero la está cortando mal! ¡Oh! ¡Ahora es un poco más pequeña! ¡Pero parece una pizza normal! ¡Interesante! ¿Quieres probarla? Creo que tengo una aquí. Dice que no la toques. Perdón, Kevin. Veamos si se da cuenta. Yo haré los honores. Solo por el medio, ¿verdad? No te olvides del segundo corte. Hay que mantener la línea bastante limpia. A mí me parece bien. Ahora, sácala. Luego, junta las mitades. Aquí. Huele muy bien. Pero aún tenemos trabajo que hacer. Un pequeño corte más no le hará daño a nadie, ¿cierto? No lo diré si tú tampoco. Sí, sí que quiero otra rebanada. ¡Perfecto! ¡Tarán! ¿Es una idea brillante o qué? Oye, ¿es eso? ¡Es Kevin! ¡No dejamos ninguna! No se dará cuenta, ¿cierto? Será como una pizza personal. ¡Rápido, ya viene! ¿Dónde está mi pizza? ¡No se la comieron, ¿verdad? ¡No! ¡Ah! Es muy pequeña. Muy interesante. ¡Comeré en mi cuarto! ¡Eso estuvo cerca! ¡Y me invitó a salir! ¡Claro que dije que sí! ¡Mira lo que tengo para ti! ¿Quieres uno? No te importa si empiezo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Tengo salsa extra! ¡Ah, sí! ¿Dónde están los camarones? ¡Compré fideos con camarones, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sé cómo averiguarlo! ¡Activando visión de rayos X! ¡Bingo! ¡Todo al fondo! ¡Ahora debo llegar a él! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué haces? No tienes que cavar, ¿sabes? Mira. Si abres los lados, todo se expande como un plato. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Creo que lo veo! ¡E hicimos contacto! ¡Oh! ¡Te eché de menos! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora me toca a mí! ¡Bien! ¡Está dormida! ¡Pondré este bicho falso aquí! ¡Ahora despertarla con la pluma! ¡No, gatito unicornio! ¡No me hagas cosquillas! ¡Oh! ¡Va a despertar! ¡Adiós! ¿Qué sucede? ¡Aaah! ¡Dedos! ¡Ayuda! ¡Es horrible! ¡Vaya gritos! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Irbí ensures que lo hiciera! ¡Ah! ¡No puedo creer! ¡Vaya hagas! ¡No puedo creer, súper bien! ¡No puede creer que lo hiciera! ¡No puedo creer, súper bien! ¡No puedo creer que lo hiciera antes! ¡Ven a probarlo! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Probaré un poco! Espera... ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Una araña! ¡Hay una araña adentro! ¿Quién grita por insectos ahora? ¡Tú! ¡Valió la pena! Estoy más cerca de ser pastelera profesional. Ahora, a perfeccionar mi glaseado. ¿Y todo esto? ¿Eso es glaseado? Comeré mis bocadillos en otro lado. ¡Eso se ve bien! ¡Sí, también me lo llevo! ¡El descaro de esa chica! ¡Y dejó las compras! ¡Chica tonta! Alguien se ganó una pequeña broma. ¿Viste que la pasta dental parece glaseado? ¡Un poco bastará! ¡Se ve genial! ¡Pero sabe horrible! ¡Vamos a esparcir un poco! No es suave como el glaseado, pero con paciencia se verá mejor, ¿no? Todo se ve bien con chispas. ¡Naomi! ¿Ahora qué? ¡Es un pastel para ti! ¡Guau! ¡Qué linda eres! ¡Apuesto a que sabe increíble! ¡Ah, sí! ¡Hay algo raro en esto! ¿Es una frescura mentolada? ¡Muchas gracias! ¡Debiste ver tu cara! ¡Este pollo está listo, gente! ¡Vaya banquete delicioso! ¡Los tomates! ¡No los incluí en la ensalada! ¡Muy bien! ¡Hagamos esto! ¡Hora de cortarlos, bebé! ¿Tomás está en casa? ¡No puedo creer que trajeras estos! ¡Un momento, señor! ¡Sin papitas hasta que cortes esto! ¡Esperaré allá! ¡Vaya, qué fastidio! ¡Cuántos de esos hay! ¡Me tomará una eternidad! ¡Qué tan difícil es cortar, ¿verdad? ¡Sólo un corte por la mitad! ¡Sigue adelante! ¿En serio? ¿Es todo lo que he hecho? ¿Cuántos quedan? ¡Esto nunca va a terminar! ¡Esta tapa podría ayudar! ¡Es bonita y plana! ¡Hagamos un intento! ¡Siete tomates y una tapa! ¡Una rebanada rápida! ¡Si sujetas bien, todos pueden partirse a la vez! ¡Ves! ¡Rebanadas perfectas! ¡Eso ahorra tiempo! ¡Todo gracias a una tapa! ¡Y al cuenco vas! ¡Estas cosas ya no intimidan! ¡Hasta es un poco divertido! ¡Listo! ¡Mamá, terminé! ¡Qué cosa, cariño! ¡Este programa es divertidísimo! ¡Ah! ¡Me engañó! ¿Realmente es lunes de nuevo? ¡Oigan! ¡Me veo bien! ¡Hola, cepillo dental! ¡No es cierto! ¿No queda nada aquí? ¡Clásico! ¿Qué puedo sacar de aquí? ¡Vamos! ¡Debe quedar algo! ¡Solo quiero un poco más! ¡Uy! ¡Me vengaré de mi compañera de cuarto! ¿Por qué debería lidiar con las sobras? ¿Ves el tubo de crema? ¡Córtalo al extremo! ¡Puedes llenarlo con cualquier cosa! ¡Hasta con crema de vellana pegajosa! ¡Oh, sí! Una vez lista, pon papel encerado en la abertura. Ya estable, plancha sobre ella. ¡Se ve como nuevo, eh! ¡Parece que Emma tiene un buen día! ¿Por qué la gente odia los lunes? ¿Dónde está la pasta dental? ¿Buscabas esto? ¡Tonta! ¡Debo escuchar esto! ¡Oh, oh! ¡Ni siquiera está mirando! ¡Esta crema sabe mucho a... ¿Chocolate? ¿Ah? ¡Funcionó! ¡Ni no! ¡Debo apresurarme! ¡Wow! ¡Me vengaré por esto! Sin embargo, esta cosa sabe bien. Quizás no fue tan malo. ¡Quiero comida! ¡Aquí tienes, querida! ¿Qué es esto? ¡Ugh! ¡No me comeré eso! ¿Esa es comida siquiera? ¡Parece pasta de papel tapiz! Pues pasaré hambre. ¿Cómo está, cariño? ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡La probaré! Espero que sepa mejor de lo que huele. ¡Oh! ¡Es peor! ¡No hay forma de que coma eso! ¡Debo deshacerme de esto! ¡Al menos puedo divertirme un poco! ¡Nos vemos! ¡Uh! ¡Buen tiro! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no sonó bien! ¿Estás bien, abuela? ¡No juegues con tu comida! ¡Cómela! ¡Grandioso! ¿Qué haré ahora? ¡Puedo hacerle a la abuela algo para comer! ¡Es una gran idea! Pongo el corazón de cartón en la sartén. Lo mantengo en su sitio mientras vierto las claras. Ahora dejo que se cocinen. Ok, creo que es todo. Debo quitar el cartón. Solo debo cortar. No quiero quitar la clara. Así que levanto con cuidado. Pongo las yemas de huevo. Y uso una gerinda para hacerlo más preciso. Lleno el corazón. Ahora que se cocine. ¡Huele delicioso! ¡Hola, abue! ¿Te hice algo de comer? ¡Oh, cariño! ¡Es maravilloso! ¡Gracias, corazón! ¡Se ve muy bueno para comerlo! ¡Miro cualquier cosa con superhéroes! ¡Yo también! ¡Vamos a comer! ¡Esta pasta se ve muy bien! Bien, ¿con cuál empiezo? Un tenedor no servirá mucho. ¡Manos serán! Ese caparazón está adherido, ¿eh? ¡No! ¿Pediste comida para llevar? ¡Ah, lo siento! Emma no se dio cuenta, por suerte. Intentemos de nuevo. ¡Vamos! ¡Sal ya! ¡Esto es ridículo! ¡Guau! ¿Tienes algo de cambio? ¡Gracias, señorita! ¿Qué? ¿Es camarón? ¡Caray, sí lo es! ¿Quién haría algo así? ¡A menos que sea el verde, no lo quiero! ¿Es jugo de camarón? ¡Eso fue interesante! ¡Estúpido caparazón! ¡Ahí tienes! ¡No sabe por qué me río! ¡Esto no ha terminado! ¡Te comeré aunque sea lo último que haga! ¿Tienes problemas? ¡Toma un tenedor y usa la punta para quitar el caparazón! ¡Luego pela bien! ¡Muy fácil, ¿verdad? ¡Y también se ve sabroso! ¡Aquí tienes! ¡Eres una encantadora de camarones! ¡Ah, es tan rico! ¡Gracias! ¡Mmm, es un pepino muy fresco! ¡Ideal para mi ensalada! ¡Oye! ¡Hola, papá! ¡Mmm, papá! ¡Papá! ¿Qué quieres, Lizy? ¡Me aburro! ¿Quieres jugar conmigo y mi amiguito? Cariño, estoy cocinando. No puedo jugar. ¡Papá, puedes hacer un dibujo conmigo! ¡Tengo papel! Lizy, intento cortar verduras. ¡Estoy ocupado! ¡Papá, te dibujé! ¡Mira! ¡Hija, es un dibujo muy lindo, pero papá está muy ocupado ahora! ¡Papá es tan malo! ¡Se va a arrepentir! ¡Papá apesta! Debo terminar la ensalada, ¿de acuerdo? ¡No estoy de acuerdo! ¡Tomo esto! ¡Cariño, no! ¡Lo necesito! ¡Alto ahí! ¡No me atrapas! ¡Soy muy rápida! ¡No! ¡Dame eso, hija! ¡No estoy jugando! Pero si quieres algo que hacer, ¿por qué no te comes esto? Bueno, creo que podría, pero sin la cáscara. ¡Es muy dura! ¡No puedo quitarla! ¡Necesito ayuda! ¡Oh! ¡Un cuchillo! ¡Pero no parece muy grande! ¡Oye! ¿Y ese? Tampoco es muy grande. ¡Oh! ¡Esa hacha es gigante! ¡La quiero! ¡Dame! ¡Ven aquí, hacha! ¡Vamos! ¡No! ¡Espera! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¡Hija, no necesitas un hacha! ¡Es demasiado! ¡Mira cómo se hace! Tengo otra manzana aquí. Giras el mango y el pelador comenzará a quitar la cáscara. Gira toda la manzana hasta que esté sin cáscara. ¡Eso es! ¡Mmm! ¡Se ve bien! Creo que la morderé. ¡Guau! ¡Quiero el pelador de manzanas! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Que te diviertas! ¡Sí! ¡Solo debo girar la manivela! ¡Mira! ¡Está pelando la manzana! ¡La cáscara se fue! ¡Gracias, papá! De nada. Come toda la fruta que quieras. ¿Querrías también de mi ensalada? Ok, de acuerdo. ¡Oh, vaya! ¡No puedo creer que viajara tan lejos para encontrarla! ¿Estás llorando? ¿Por qué? No es algo triste. Nunca te vi así por una película. Bueno, mis hormonas me ponen sensible. ¿Por qué no puedo abrir esto? Pues será con los dientes. ¡No funcionó! ¡Oh, cielos! ¿Ahora lloras por eso? Eres tan tierna y ridícula. A pintarme las uñas mientras aún pueda alcanzarlas. ¡Oh, no! ¡Es tarde! ¡Ya no llego! ¡Estás llorando por las uñas de tus pies! Tengo hambre todo el tiempo. ¡Esperen! ¡Yo no quería esto! Mejor pepinillos y crema batida. ¿Por qué agrego crema al salami? ¡Oh, sabe sorprendentemente bien! ¡Pero ahora quiero pepinillos! ¡Nada mal! ¿Y esta cebolla? ¡Un momento! Tengo chocolate y chispas. Pondré esta cebolla en un palillo. ¡A bañarla en chocolate! ¡Siguen las chispas! ¡Listo! ¡Se ve muy bien! ¡Hora de vengarme! ¡Oye! ¡Te traje un postre! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Huele genial! ¡Oh, cielos! ¡Qué asco! ¡Caíste por completo! ¡Mira quién está llorando! ¡Mmm! ¡Las cebollas en chocolate son buenos! ¡Vive y aprende, ¿cierto? ¡Un buen refresco me confortará! ¿Qué? ¡Esto nunca pasa! ¿Y ahora cómo voy a abrirlo? ¡Oh, Lana! ¡Eso sí que apesta! ¿Ya este día? ¡Wow! ¡Debí levantarme hace una hora! ¡No hay tiempo de elegir ropa! ¡Voy muy atrasada! ¡Oh, cierto! ¡Vamos, date prisa! ¿Por qué no hace nada? ¡Ah! ¡Acabo de hacérmelas! ¡Esto es inaceptable! ¡70 dólares a la basura! ¡Y claro que la clase ya comenzó! ¡Espero que nadie me viera! ¡Y así es como Hércules nació! ¡Veamos! ¡Tú! ¡Ven y llenos tu tarea! ¡Ay, cielos! ¡Esto no puede empeorar! ¿Dónde dejé mi memoria? ¡No encuentro el puerto! ¿Está al revés? ¡Oh, espera! ¡Mira esto! Tienen una bolsa de papas fritas y ahora están colocando cosas dentro tomates, cebollas, un poco de queso y un huevo. ¡Ahora sacuden todo! ¡No puede ser! ¿Está hirviendo la bolsa de papas fritas? ¡Salió como un rollo! ¡Ahora lo cortaron! ¡Bueno, tenemos que intentar eso! ¡Estoy hambrienta! ¡Santo cielo! ¡Parece que las cosas nos están esperando! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Apuesta que con esto podemos comprar todo lo que necesitamos! ¿En serio? ¡Acabas de perder la moneda! ¡Bien! Bueno, ¿ahora qué rayos vamos a hacer? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Quédate aquí! ¡Uf! ¡Al menos no está enojada! ¡Espera! ¿Qué rayos? ¿Hay otro? ¡Genial! ¡Es la bolsa de papas fritas que necesitamos! ¡Bien! ¡Tengo que encontrar algo de dinero! ¡No a ti! ¡Mmm! ¡Estas papas fritas huelen tan bien! ¡Y se ven tan frescas! ¡Perdona! ¡Necesito revisar esto! ¡Oh! ¡Están deliciosas! ¡Sí! ¡Tengo mucha hambre! ¡John! ¡Lo siento! ¡Las necesitamos! ¡Oh no! ¡Allí viene! ¡Oculta la evidencia! ¡Uf! ¡Fue mucho trabajo, pero conseguí las papas! ¡Oh, Dios mío! Bueno, pero ya estamos listas, ¿verdad? ¡Lo estamos! Comencemos a agregar las cosas, el queso y las cebollas, los tomates... ¡No puedo olvidar esto! Y ahora tengo que romper con cuidado este huevo en la bolsa. ¡Qué gracioso! Ahora mejor cierro la bolsa y le doy una sacudida. Y ahora a la olla para cocinar. ¡Oh no! ¡Esto no es una estufa! ¿Cómo vamos a cocinar? Oye, podemos simplemente calentarlo usando nuestras manos, ¿así? ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Rápido, dame esa olla! ¡Vaya, buen trabajo! ¡Está bien, ya está! ¡Ah! ¡Pero mis manos todavía están en llamas! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! Bueno, eso está mucho mejor. ¡Mira! ¡Nuestro bocadillo está listo! ¡Se ve increíble! ¡Vamos a partirlo! ¡Menos mal que no necesitamos un cuchillo! ¡Agreguemos hierbas también! ¡Realmente se ve elegante! ¡Oh, vaya! ¡Es tan delicioso! ¡El almuerzo está aquí! ¡Fideos! ¡Mmm! ¡Se ven bien! ¡Un poco secos! ¿Me das el ketchup? ¡Gracias! ¡Por si acaso! ¡Uf! ¡No hay bromas aquí! ¡Mmm! ¡Tengo mucha sed hoy! ¡Ah, perfecto! ¡Sin trucos, eh! ¡Oh, no me atrevería! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Tengo un géiser de cartón aquí! ¡Ah! ¡Esto nunca termina! ¡Ah! ¡Casi no respiro! ¿Tú lo hiciste? ¡Uf! ¡Eso no salió bien! ¡Pero le dio a Luna otro punto! ¡Wow! ¡La limpieza es mejor si bailas! ¡Día de limpieza! ¡Lizzy está distraída! ¡Rar! ¡Oh! ¡Envejecí 10 años! ¡Ay! ¡Ya! ¿Luna? Debo oír cosas. ¿Todavía distraída? ¡Perfecto! ¡Es mi oportunidad! ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Rar! ¡Ah! ¿Está aquí? ¡Estoy nerviosa! ¡Mmm! ¡Esto es perfecto! ¡Primero vacía el recipiente! ¡Y llénalo con Coca-Cola azul! ¡Se ve sabroso, eh! ¡Vamos a limpiar! ¡Espera! ¿Escucho a Luna? ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Está muy callada ahí dentro! ¡Hora de asustar! ¡Despacio! ¡Ni siquiera me ve! ¡Bum! ¡Bum! ¿Lizzy? ¿Sabes que eso es venenoso, no? ¡Es limpiacristales! ¡Seguro que estaré bien! ¡Es Coca-Cola, ves! ¡Y me atrapaste de nuevo! ¡Ush! ¡Oh, sí! ¡Te tengo! ¡Tres a tres, bebé! ¡Y es un empate, damas y caballeros! ¡Amigas que bromean! ¡Mientras se quedan juntas! ¡Vaya, mira! ¡Es tan inteligente y divertido! ¡Hola, papi! ¡Ya volví! ¡Oh, tengo hambre! ¡Mi barriga ruge! ¡Hace mucho ruido! ¡Papá! ¡Oh, cierto! ¡Mochila fuera! ¡Y ahora siéntate! ¡Ponte esto para que estés limpia! ¡Bien tus platos! ¡Y ahora a trabajar! ¡Voy a cortar este pepino! ¡Eso es! ¡Papá, lo haces mal! ¡Basta! ¡Ok, lo siento! ¡Lo cortaré mejor! ¡Ay, no! ¡El pepino se fue! ¡Rayos! ¡Espera! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Hora de una llamada! ¡Papá, tengo hambre! ¡Esto toma mucho! ¡No te preocupes! ¡Vaya el paquete que pedí! ¡Mira esta cortadora de mandolina! ¡Esto hará el trabajo! ¡Déjame volver con este pepino! ¡Lo pondré en la mandolina y presiono esta palanca para cortar! ¡Mira qué cortes! ¡Ahora zanahorias! ¡Mira qué pequeñas son! ¡Oh, y esta hoja de lechuga! ¡Toma, Lizzie! ¡Por fin! ¡Tengo mi tenedor y voy a comer! ¡Ambos los pepinos! ¡Sobre todo cortados! ¡Están buenos! ¡Gracias, papi! ¡Oh, qué alivio! ¡Me alegra que seas feliz, pequeña! Y yo estaba como... ¡No es cierto! Luego noté que bromeaba. ¿En serio habla por teléfono? ¡Luna! ¡Estoy al teléfono! ¡Dios! ¡No se saldrá con la suya! ¿Estás pegada a tu teléfono? ¡Y ahora también a la mesa! ¡Épico! ¡Mejor vuelvo arriba! ¡Oye! ¿Qué? ¡Un minuto más! ¡Se lleva la mesa con ella! ¡Y nuestro almuerzo! ¡Mira este espantoso lío! ¡Es tan vergonzoso! ¡Aprende a no usar tanto el teléfono! ¡Buen trabajo, Lizzie! ¡Eso te pone a la cabeza! ¡Mmm! ¡Doble chocolate es genial! ¡¿Quién quiere una cuchara?! ¡En realidad... ¡Esto se ve un poco familiar! ¡Gastemos una broma! ¡Gastemos una broma! ¿Qué les da asco a todos? ¡Los desechos de una mascota, claro! ¡Mira lo que hiciste, pequeño! ¡Tienes una caja de arena por algo! ¡La escena está preparada! ¡Qué pasó! ¿Estás bien? ¿Ves esto? ¡Creo que voy a vomitar! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Los accidentes pasan, creo! ¡Toma esto! ¡Qué desagradable, ¿no? ¡Esta es bastante grande! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¿Luna? ¿Estás comiendo... ¿Eso? ¡Ah! ¡No puedo mirar! ¡No! ¡Debo... ¡Vomitar! ¡Oh, Dios! ¿Por qué lo hiciste? ¿Firme? Ok, puedo hacerlo. ¡Se ve lindo! ¡Tengo tu bebida! ¡Linda y sencilla! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Aquí tienes! ¡La serviré por ti! ¡Ups! ¡Ay, no! ¡Lo siento mucho! ¡Ten cuidado! ¡Me voy de aquí! ¡Regresa! ¡Sabía que no debía aceptar este trabajo! ¡No tengo equilibrio! ¡Debería renunciar! ¡No! ¡Esa no es la actitud! ¡Debo entrenar! ¡Hagámoslo! ¡Sin miedo, sin piedad! ¡Se una con la bandeja! ¡Es cuestión de equilibrio! ¡Mente tranquila! ¡Bandeja quieta! ¡Yo soy la bandeja! ¡Yo soy la bandeja! ¡Sin esfuerzo no hay recompensa! ¡Entrenamiento completo! ¡Aquí voy! ¡Espero que no haya accidentes esta vez! ¿Tú refresco? ¡Permíteme! ¡Pongo el vaso en la botella! ¡Luego la volteo! ¡Si levanto el vaso lentamente, no se desbordará! ¡El entrenamiento dio sus frutos! ¡Lo logré! ¡Guau! ¡Estoy impresionada! ¡Que lo disfrutes! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Ya este día? ¡Estoy cansada! Bueno, mejor hago el desayuno. Unos huevos parecen buena idea. Espera. Algo no parece estar bien. Sí que debo dormir más. Ok, tomaré un té. No puedo estropearlo. Mis ojos se sienten tan pesados. ¡Ah! ¡Estoy despierta! ¿Qué pasó con la bolsita de té? ¡Oh! ¡Oh, vamos! Así está mejor. Lo necesito. ¡Ah! ¡Está tan bueno! ¡Oh! ¡Le falta algo de azúcar! ¡Oh! Debería irme a la cama. Comeré un dulce en su lugar. ¡Esto me animará! ¡Si pudiera abrirlo! ¡Áprate! ¿Por qué pasa esto? ¡Bien! Haré algo en vez de eso. ¡Oh! ¡Ramen! ¡Mi favorito! Esto no puede salir mal. ¡Wow! ¡No! ¡Qué día! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Corto una sola pa'l paquete de ramen. ¡Uy! Mejor quito la salsa. Espolvoreo el condimento. Y añado agua caliente. ¡Mmm! ¡Huele tan bien! ¡Qué rico! ¿Quién quiere un tazón? ¡Cielos! ¡Es tan gracioso! ¡Esto es horrible! ¡Le falta azúcar! ¡Vaya! ¡No lo esperaba! ¡Hilarante! ¿Y mi bebida? ¡Oh! ¡Es solo azúcar! Mi dentista se va a enfadar. ¿Cuánto azúcar le puse? ¿Es tan molesto? Aunque sé cómo arreglarlo. Este frasco vacío será útil. Le echaré el azúcar. Luego pongo la tapa. Usaré esto para hacerle un agujero. Giro para agrandarlo. Debe caber un popote. Así está mejor. La cantidad perfecta siempre. Y me invito a salir. ¡Claro que dije que sí! Mira lo que tengo para ti. ¿Quieres uno? No te importa si empiezo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Tengo salsa extra! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Ah? ¿Dónde están los camarones? Compré fideos con camarones, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sé cómo averiguarlo! ¡Activando visión de rayos X! ¡Mmm! ¡Bingo! ¡Todo al fondo! Ahora debo llegar a él. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡No tienes que cavar, ¿sabes? ¡Mira! Si abres los lados, todo se expande como un plato. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Creo que lo veo! ¡E hicimos contacto! ¡Oh! ¡Te eché de menos! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ah! ¡No puedo comer esto! ¿Tina? ¡Oh, no! ¡Ya voy, cariño! Tina tiene hambre. Tengo que hacer algo. Está bien, estoy aquí. Dos abuelas, esto es perfecto. Es hora de un desafío. Quiero que hagan un cupcake. Yo suelo encargar los míos en París. Las amo a las dos. Nosotras también te amamos, cariño. ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Espera! ¡Esto me da una idea! No puedo perder el tiempo. Lo decía en serio. Forraré la bandeja con moldes para cupcakes. Ahora necesito algunos ingredientes. Veamos lo que tengo. ¡Oh! ¡No puede ser! Me preguntaba a dónde había ido mi paleta. ¡Mmm! ¡Es rico! Pero necesito el palito. Lo partiré por la mitad y lo pondré afuera del molde. ¿Y ahora qué? Ahora vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Choca esos cinco, amiga. ¿Has asaltado un contenedor últimamente? Ya lo sabes. Necesito tu ayuda. Te cambio este lindo cerdo por tu papel de aluminio. Trato hecho. Gracias. Te lo agradezco. ¡Hasta luego! Siempre quise tener una mascota. Esto es justo lo que necesito. Arrancaré tiras de papel de aluminio. Luego los enrollaré en una bola. Colocaré esto en la parte superior del molde. Ahora tengo que rellenar los moldes. Esta botella lo hace mucho más fácil. Luego tengo que hornearlos. Ya puedo sacarlos de la bandeja. ¡Míralos! ¡Son geniales! Eso es lo mejor que puedes hacer. ¡Ahem! Sus cupcakes, señora. Cubiertos de oro como siempre. ¡Mmm! ¿Dónde está el glaseado? Lo tengo aquí. Sabía que no me defraudarías. ¡Mmm! No me gusta el color. Espera. Ya lo tengo. Tengo que sacar algo. Mi diente de oro. Lo añadiré al glaseado. Y lo revolveré. ¡Guacala! ¡Qué asco! ¡Ah! Así está mucho mejor. Hay que tener un glaseado dorado. Hace que todo sea más apetitoso. Lo pondré en los cupcakes. Luego añadiré virutas de oro. ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¿Qué te parece, cariño? ¡Vamos! ¡Prueba uno! ¿Tengo que hacerlo? ¡Sí! Creo que voy a pasar. Mis cupcakes fueron hechos con amor y sin dientes. ¡Guau! ¡Son perfectos! ¡Tú ganas! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Woohoo! Miren, soy un minion y me encantan los plátanos. ¡Eso es muy raro! ¡Uh! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ah! Estos plátanos parecen caros. Estoy impaciente por empezar. ¡Ups! ¡Ay! Oye, ¿qué te sucede? ¡Fue un accidente! ¡No volverá a ocurrir! ¡Son resbaladizos, ¿no? ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Por qué da vuelta a la habitación? ¡Me haces reír, abuelita! ¡Déjala! ¡Puede dormir una siesta! Yo tengo que pensar en algo. Espera, creo que sé qué hacer. Colocaré las cuentas doradas en este exprimidor. Necesitaré un vaso. No quiero hacer un desastre. Y ahora puedo encenderlo. ¡Guau! ¡Mira eso! Jugo dorado o fresco. ¿Hay algo mejor? Ahora pondré palitos de helado en los plátanos y los sumergiré en el jugo. Quiero asegurarme de que esté recubierto justo así. ¡Guau! Se ven sabrosos. ¡Terminé, Tina! ¡Guau! Nunca había visto algo así. ¿Ah, abuelita? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste? ¡Oh! ¿Cómo es posible? Bueno, esto es fácil. Tú ganas. ¡Buen trabajo! ¡Látanos! ¡Oh, vaya! Estoy tan feliz. Sí, me parece justo. A todo el mundo les gustan las donas, ¿verdad? Las donas son indignas de mí, pero lo intentaré. Las compré en una tienda, pero haré algunas mejoras. Añadiré crema batida por encima. Y ahora viene lo bueno. Apilaré las donas unas encima de otras. Construiré una torre. Esta es la última, pero no terminé. Añadiré más crema batida en la parte superior y luego espolvorearé dulces encima. ¿Cómo se supone que compita con eso? ¡No! Mira, está bien. Esto es un desastre. Está arruinado. Eso me facilita mucho el trabajo. Tengo que irme. Tengo justo lo que necesito para este desafío. ¿Dónde está? Aquí está. Esto definitivamente me ayudará. Será mejor que vuelva. ¡Ay! ¿Quién puso ese muro ahí? No vas a creer lo que tengo. Lo guardaba para una ocasión especial. Oh, ignora a los bichos. Toda donación necesita un agujero. Sabía que esas lecciones de boxeo me serían útiles. Parece una dona, pero tengo que decorarla y esto será ideal. Nadie sabrá que estuve aquí. Ah, hola. Ah, nunca estuve aquí. Fue el crimen perfecto. Voy a echar la crema alrededor de la dona. Esto va a ser increíble. Ya se me hace agua la boca. Ah, pondré un dulce encima de la crema. Mmm, definitivamente me comería esto. Terminé, Tina. Mmm, se ve mejor que el mío. Al menos lo intentaste. Tienes estilos diferentes, pero solo puede haber un ganador. ¡Felicidades! ¡Uhú! ¡Oh, guau! No puedo creerlo. ¡Ja! Me he quedado sin palomitas. Es una buena idea para el próximo desafío. ¡Ah! Esto va a ser fácil. Siempre guardo algo de maíz en caso de emergencia, aunque no queda mucho maíz aquí. ¡Mmm, espera! Sé que hay más aquí atrás. Lo pondré con nosotros. ¿Dónde más lo puse? Lo limpiaré más tarde. Casi me olvido del maíz de mis pantuflas. No me prestes atención. Por favor, no hagas eso. Creo que es el último. Está como nuevo. Mmm, huele fresco. Lo pondré en la sartén y lo cubriré con una tapa. Está funcionando. Estoy haciendo palomitas. Ya puedo quitar esto. Y puede ir en una bolsa. Palomitas frescas y calientes. Solo necesitamos una película para ver. Oye, mira esto. ¿Se supone que debo estar impresionada? Necesito triturar este lingote de oro. Lo espolvorearé sobre los granos. Es suficiente. Subamos la temperatura. Te enseñaré. Mmm. Huele ese aroma. Ya puedo ponerlos en la caja de cartón. Quiero lo mejor para mi nieta. Está bien. Puedes estar celosa. Guau, mira eso. Sabe tan bien como se ve. Mmm, está muy rico. No hay nada malo en unas buenas palomitas. Mmm. Creo que sé quién ha ganado. Eres tú, palomitas doradas. Bueno, eso era obvio. Como sea, estoy feliz de tener comida gratis. Este es un desafío. ¡Pam! Oh, esto es fácil. Solo necesito hacer una llamada. Hola, necesito tu ayuda. No debería llevar mucho tiempo. Aquí tienes. ¡Qué joven tan encantador! ¿Quieres que te pague? Déjame ver. Sí, tomaré esto. Retiro lo dicho. Es un maleducado. Como sea, valió la pena. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, ¿dónde está el mío? Oye, sé que puedes oírme. Oye, sé que puedes oírme. Oh, ¿eso era una pantufla? Así es. ¿Tienes algo para mí? Vamos, no seas tímido. No, no me queda nada. Y me llevo esto. La necesito. Me gustaba esa pantufla. Encontraré otra en el contenedor. Puedo continuar lo que estaba haciendo. Necesitaré este chocolate para untar. Lo pondré en el centro del pan. Y pondré otra rebanada de pan encima. Usaré un vaso para cortar un círculo así. Ahora puedo ponerlo en una tostadora. No quiero tostarlos demasiado tiempo. Tienen que estar dorados. Se ven increíbles. Ok, sí se ven bien. Oye, ¿puedo usar las sobras? Tengo una idea. Hagámoslo. Colocaré el pan en una sartén. Luego romperé un huevo en el agujero. Ahora subiré la temperatura. Con este chile. Tienes que tener algo de picante. No quiero cocinarlo demasiado. Mmm, estoy feliz con eso. Terminé, Tina. Oh, ambos se ven bien. Pero el mío es mejor, ¿no? Mira este chocolate pegajoso. Me gusta el chocolate. Espera, ¿podríamos usar chocolate? Tienes que ver esto. Ese huevo es perfecto. Y sabe... ¡Wow! No lo sé. ¡Ambas ganan! ¡Wow! ¡Lo logramos! Será una gran fiesta. ¡Wow! ¡Se ve tan bien! ¡Será muy divertido! ¿Quieres una bebida? ¡Oh, limonada rosa! ¡Qué bien! ¡No puedo abrirla! ¡Mi dentista va a odiarme! ¡Au! ¿Qué? ¡Quiero beberla! ¡Eso no servirá! ¡Empieza a ser molesto! ¡Es tan tonto! ¡No me rendiré! ¡Tengo que abrir la botella! ¿Qué están haciendo? Dame la botella. Vean esto. ¿Listas? ¿Qué? ¿Cómo? Aquí tienen. ¡Wow! Pero... La mía no está abierta. ¡Ni modo! ¡Salud! Toma de la mía. ¡Gracias! ¡A festejar! Esperamos que te gustaran estos trucos de comida. ¿Cuál fue tu favorito? ¡Cuéntanos abajo! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este.